El Pueblo Y el Pueblo De coño Allá van los bañistas ¡Córre, corre! 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 ¡Cróre, corre! Antonio, ahora fa buixater... Em diria que hi havia una casa i totes sabeu, eh! Encara n'hi ha una altra, em pensava que... Que no, que es diu Enéé... Iééé, d' empeixana. En Peixana,?, Chant de Santa Mantalera? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 . ¡Primero las donas! ¡Primero las donas! ¡Eso! 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 ¡Ahora nos tiramos piernas! ¿Y si hay un furat aquí que nos enfonsemos? Yo, en Carlos, poso aquí bien. No ha pasado nada. Pues no me traería. ¡Viajeros al tren! ¡Ahora! Apartamento del verano. ¡Suscríbete al forecast! Te vas de un ¡Eso no le nos hace! Los autos nos pasamos. Y aquí va a estar grande esto de ahí, ¿eh? ¡Uy, ya qué brosco! 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 ¡Vamos! ¡A ver, los cagros son de afuera! ¡Uy, ya qué brosco! ¡Uy, ya qué brosco! ¡Uy, ya qué brosco! ¡Gracias! 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 No me echarás por aquí, oi? La banda, los camirols aquí y el fondado ya. María Rosa, mi costilla, María Rosa. Vamos de cascada en cascada. Vamos a ver. Uy, me he quitado. Esto ahí, hombre. Esto ahí. Esto ahí. También. Muy bien. Un extraño ser de la cueva. ¿O es que se ha quedado los huesos del poco? ¿Vale? y 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